Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra, este es nuestro canal Pierina Guerra, belleza by cat y yo me acabo de bañar, estoy súper limpiecita pero les quiero mostrar cómo hago un baño que huele delicioso y siempre lo hago para mis hijas cuando tienen fiebre, de hecho hasta para adultos se puede hacer un baño medicinal para gripes y para cuando uno se siente congestionado y maluquito así, estilo como lo hacían nuestras abuelitas si quieres saber un poquito más sobre este remedio natural maravilloso no puedes perderse este video para empezar con este baño medicinal que es un remedio natural para resfriados y fiebre hecho por nuestros abuelitos, esto yo lo aprendí desde pequeñita porque mi abuelita, mi mamá, mis tías, todos ellos preparan este remedio natural mis tíos también saben preparar este remedio para cuando los niños se enferman y pues cuando los adultos se enferman también esta es una ollita que yo tengo para hervir mis baños la verdad es que es para eso, yo no lo utilizo para cocinar, es una ollita especialmente para eso no se usa para nada de comida sino para los baños en esta ocasión voy a utilizar estas hojitas voy a utilizar eucalipto este es un eucalipto que me regaló una amiga marroquí lo trajo de allá del patio de su casa y me regaló varias hojas a veces también tengo hojitas que trago donde mi suegro o donde quiera que encuentre un arbolito de eucalipto pero en mi casa nunca falta la verdad es que en mi casa es muy raro que falte el eucalipto estas hojitas están más grositas de las que regularmente consigo acá y el olor también es un poquito más fuerte así que voy a utilizar un puñadito y medio miren la cantidad que le utilizo para este baño las voy colocando así en el agüita mientras el agua se prepara a hervir luego voy a utilizar romero yo utilizo romero utilizo romero porque el romero es medicinal y también es bueno para el cabello entonces hago las dos cosas al mismo tiempo y también utilizo manzanilla la manzanilla es muy buena para tantas cosas desde remedios estomacales, dolores de estómago y también es muy buena para baños aunque mucha gente no sabe esto yo utilizo estas florecitas que yo las consigo en el supermercado así y no las venden por gramos, por kilos por lo que se necesite yo regularmente compro 200 gramos de hojitas y cuando se me acaban voy compro otro poquito no me gusta comprar de mucho porque pienso que se me vuelven viajes en la casa entonces mejor de a poquito si no tienen esto perfectamente puedo utilizar el que viene en tizanitas en sí en bolsitas de té no pasa nada es la misma manzanilla sino que como les digo prefiero utilizarla así porque así la consigo acá un poquito más natural entonces yo coloco todo eso y utilizo algo que se llama maramía creo que se llama salvia les voy a dejar el nombre para no equivocarme porque es que hay tantas maticas y a mí a veces se me olvida esta es salvia la tengo en esta botellita porque me la trajo una amiga y también se consigue en los supermercados también la consigo o en tiendas naturistas o en tiendas como tradicionales más bien en el soco del oro también hay almacenes de plantitas y de especias ahí también se consigue y bueno aquí le estoy agregando un poquito la verdad es que me gusta huele rico si supieran lo rico que hubiera en la casa cuando eso se está hirviendo aquí pues lo mezclo un poquito con una cuchara larga y lo dejo ahí buen rato ya que está hirviendo le bajo un poco la llama lo dejo hervir alrededor de una media hora y lo tapo un poco y lo dejo medio diértico lo dejo así para que el olor se riegue por toda la casa para que huela rico para que también ayude mucho para respirar este olor y ayuda bastante a descongestionar los pulmones la garganta y todo desde que se está cocinando no solamente en el baño cuando ha pasado como media hora después que lo apagué miren como se ve miren como se alcanza a ver en el agua el aceite del eucalipto esto que ustedes alcanzan a ver ahí encima de la olla no es sucio es el aceite esencial del eucalipto que ya salió y esto es una de las cosas que nos va a ayudar ahora miren como lo tenemos así ahora en este clip van a ver que es otra agua porque fue otro día que cociné estas hojitas y le puse otras cosas diferentes ahorita al final del día les voy a mostrar que es y nada lo que hago es llenar la tina de agua y lo cuelo y lo coloco ahí esto lo guardo y al día siguiente le vuelvo a colocar unas cuantas hojitas más de eucalipto un poquito más de manzanilla de las hojitas que le haya colocado a veces coloco hojitas de naranja y bueno lo vuelvo a hervir y lo reutilizo de nuevo y ya después si lo goto en la compostera para hacer fertilizante el agua se pone oscurita oscurita esta vez porque en esta ocasión tenía la corteza del eucalipto que le dio un olor más fuerte que las hojitas nada lo mezclo y ya meto a mi niña o a quien toque a su baño esto fue lo que utilicé hoy fui a buscar las hojitas de eucalipto en la casa de mi sueño que es donde yo las traigo y el árbol está demasiado alto y las ramitas nuevas que estaban saliendo eran estas estas eran las ramitas que estaban saliendo nuevas y estas fue las que logré alcanzar porque la verdad es que no las alcancé entonces vi que el árbol estaba botando la cáscara y lo que hice fue que me traje una cáscara de las que el árbol estaba botando o sea de haber tenido más cáscara traigo más pero esta era en la que el árbol estaba soltando como que miren que parecen como unas rajas de canela así mismo sueltan el eucalipto no graba en ese mismo momento porque estaba de afán pero cogí estas dos y esto si huele fuertecito de hecho cuando coloqué el agua hoy se le veía como un poquito de aceite por encimita o sea el aceite del eucalipto y regularmente no se ve así tan aceitocito que más le coloqué le coloqué miren esta es una unas hojitas de menta que le coloqué simplemente porque ya las tenía las había quitado de mi matica de menta para hacer un té no las utilicé y se me se me pusieron así como un poquito tristonas al día siguiente ya estaban un poco secas y dije las voy a utilizar ahí para no botarlas le coloqué manzanillas que aquí se ven por ahí se alcanza a ver una que otra florecita aquí hay una florecita de manzanilla y por acá en la orilla se alcanzan a ver florecitas de manzanilla y se alcanzan a ver los petalitos de la florecita a esto también le coloqué colocamos orégano a las niñas y yo le colocamos orégano porque el orégano también es bueno para la gripa tomado porque no se lo pongo al baño también pongámoselos al baño es igual eso no hace daño en la piel si no sirve para la gripa para otra cosa servirá estas hojitas las voy a volver a hervir yo le hago dos baños con ella mañana le pongo un poquito más de manzanilla o algo y le pongo salvia no todos los baños los hago igual procuro eso sí que tenga eucalipto y que tenga manzanilla de resto le puedo echar otra cosita como esta vez le eché un poquito de menta y un poquito de orégano porque se me ocurrió regularmente cuando voy al supermercado y hay naranjas o mandarinas que todavía tienen la hoja les cojo las que tienen las hojas y los palitos de hecho como esas hojas a veces se las quitan yo las recojo y las meto en mi bolsa y cuando pago las mandarinas pago las hojas pongo a secar las hojas y eso también me sirve si ya tengo hoja de mango también le coloco hoja de mango y mejor dicho hay infinidad de plantas que se le pueden colocar a estos baños para la gripe eso se hace mucho en mi tierra entonces pues quería mostrarles un poquito de cultura ancestral cultura de los abuelos espero que les haya gustado mucho este video cualquier duda cualquier pregunta por aquí se las voy a dejar voy a averiguar con mi tía y con mi mamá a ver que otras plantas se le puede colocar y les voy a colocar en la caja de descripción el nombre de las plantas que pueden colocar para estos casos y bueno para hacer este baño lo colocan en una tina si tienen una bañera lo colocan en una bañera si no tienen bañera lo colocan en una ponchera de plástico de esa donde nos metíamos nosotros donde yo me acostumbro a bañarme cuando pequeñita metemos a los niños ahí o nos metemos nosotros y este baño hay que ponerlo tibio entonces para que los subvapores de las plantas medicinales nos lleguen a los pulmones los respiremos también se aconseja colocarlo en la cabeza con un potecito coger el agua y aplicarse en la cabeza que recorra el pelo la cabeza todo el cuerpo y se los aseguro que esto quita fiebre quita resfriado así de esos bien malucos cuando uno está mal como yo estoy ahorita tengo un poco de gripa pero cuando uno está así súper mal que no puede respirar en las noches cuando tiene mucha sinusitis también sirve mucho y bueno yo se los aconsejo ahí se deja el niño se queda uno con unos 10, 15, 20 minutos máximo poniéndose el agüita con pote por la cabeza que recorra que pase que los vapores uno los pueda respirar porque esto necesita estar tibio y se los aseguro que les va a servir mucho ahora me preguntarán ellos son muy grandes para meterme una ponchera y no tengo tina listo no pasa nada te bañas normal como es de costumbre y luego coges tu olla caliente con el agüita le pones un poquito más de agua para que no esté tan caliente y empiezas con un pote a aplicártelo en esta parte especialmente de la cabeza para que vaya cayendo para que vaya cayendo para que vaya cayendo y así puedas el cuerpo absorber un poco de estos vapores medicinales y tu nariz también y vas a ver que me lo vas a agradecer más adelante yo por ahorita me despido le mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho que yo lo sigo esperando aquí en Pierina Guerra belleza baicati en nuestro canal chaito 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 chaito